Estaba más que claro, las instituciones que tienen que impartir la justicia en el fútbol español no iban a permitir que el Real Madrid se fuera al parón de selecciones con 9 puntos. Lo que se ha visto hoy en Anoeta, en el Real Estadio o como le quieran llamar, ha sido un maldito escándalo, ha sido una cosa pavorosa. Y aquí, en este video, les traigo todas las pruebas de cómo han manipulado la tecnología y el fuera de juego semiautomático para anularle un gol totalmente legítimo a Robert Lewandowski y para subir al marcador un gol de la Real Sociedad, que yo creo que al Barça se lo hubieran anulado. Mis queridos culés, los invito a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Cierto es que el Barça no ha dado su mejor partido. Esto es una realidad, pero es un tema que yo ya he venido hablando aquí en el canal. No siempre el Barça va a golear, no siempre vamos a ser el Milan de Arrigozaki o la Brasil del 70. Cuando el Barça tiene un partido mediano, pero hace los deberes para ganar o empatar, así tendría que ser. Cosa que no, cosa que no se ha podido. Cuadra Fernández. Cuadra Fernández y Sotoguarro han hecho totalmente el trabajo para que esto no suceda así. Es un maldito escándalo. Es clamoroso el robo que le han hecho al FC Barcelona. Pero además, espanta que tal parece que las imágenes mandadas por el fuera de juego semiautomático están totalmente manipuladas, están totalmente trucadas. Porque el gol que metía el señor Robert Lewandowski sobre el minuto 13 del primer tiempo tendría que haber subido al marcador y esta gente lo ha anulado. Han marcado fuera de juego. Han tardado muchísimo tiempo, muchísimo. Más de lo que se suele tardar en enviar las imágenes del fuera de juego semiautomático. Y esta es la mierda de imagen que han mandado. Donde tal parece que el señor Robert Lewandowski calza del 85. Que el pie le mide 72 centímetros. Es un verdadero bodrio. Pero además, vean ustedes como la imagen que ha mandado el fuera de juego semiautomático está totalmente inventada. Está totalmente manipulada. Vamos a ver el cuerpo del señor Robert Lewandowski con respecto al cuerpo del defensor de la Real Sociedad. Y es que analícenla ustedes conmigo. Para empezar, la cabeza de Robert Lewandowski en la imagen computarizada está viendo hacia la banda. La cabeza de Robert Lewandowski en la jugada real está viendo hacia el centro del campo. Por favor, ojo y atención a esto. Mucha atención. La pierna del jugador de la Real Sociedad en la imagen real está totalmente estirada. No hay flexión. La punta está totalmente estirada. No hay flexión. La imagen del fuera de juego semiautomático, la pierna derecha del defensor, la pierna derecha, repito, que es la que estamos analizando, está totalmente flexionada. La pierna izquierda del defensor de la Real Sociedad en el fuera de juego semiautomático apenas y tiene la punta apoyada de la pierna izquierda. En la imagen real, la pierna izquierda del defensor de la Real Sociedad está totalmente apoyada sobre el césped. Además de que la mano de Robert Lewandowski, del defensor, se fusiona y se vuelve una sola mano en la imagen computarizada. Mientras que en la imagen real, la mano del defensor está por encima del abdomen y del pecho del señor Robert Lewandowski. Después nos muestran, como están viendo ustedes en la imagen, y perdón que se las deje tanto tiempo, pero es lo que está sucediendo, que el señor Robert Lewandowski tiene la punta del pie adelantada, cuando es claramente la punta de la bota del defensor de la Real Sociedad la que está por encima de la del señor Robert Lewandowski. Las botas de Lewandowski son claramente verdes, fluorescentes, mientras que las del defensor de la Real Sociedad tienen vivos en rosado y están totalmente tapando y cubriendo a las botas de Robert Lewandowski. Hay un sinfín de imágenes, hay un sinfín de tomas donde muestran claramente gente totalmente manipulada, donde no corresponde la posición de los cuerpos de la imagen real con respecto a la posición de los cuerpos de la imagen del fuera de juego semiautomático. Y es que si Robert Lewandowski tuviera media uña adelantada, yo me callo y no lo digo nada, porque esas son las reglas del fuera de juego, y lo he mostrado en videos anteriores. Si Robert Lewandowski hubiera tenido una agujeta del taco adelantado y es fuera de juego, adelante. No se dice nada, pero no, esto no. La imagen está totalmente manipulada. Y espérese que le muestre, espérese que le muestre la situación del gol de la Real Sociedad, donde para mi gusto hay un claro fuera de juego posicional, como nos han enseñado, como se los han marcado siempre al Barça, como no se lo marcaron ayer al Real Madrid de Vinicius en el primer gol contra el Osasuna. Para mi gusto, un fuera de juego posicional puro y duro. Vamos a checarlo. Y ojo, hablo a título personal. Para mi gusto, el atacante de la Real Sociedad hace por el balón. Esto apresura al señor Pau Cubarcy, que resbala y después queda de frente el otro atacante de la Real Sociedad para anotar el gol. Es decir, la acción del atacante de la Real Sociedad de fintar o de hacer que va por el balón ya influye en la decisión que toma Pau Cubarcy. Y esto, mis queridos amigos, como nos ha enseñado la regla y como nos han enseñado los árbitros el CTA y el VAR cuando del Barça se trata, es un fuera de juego posicional claro. Por supuesto, cuando es de Vinicius contra el Osasuna, el Real Madrid, el fuera de juego posicional se lo pasan absolutamente por toda la bolsa escrotal y no marcan una mierda. Esto es una realidad. Pero mire, contra eso ya podríamos lidiar. La realidad y lo preocupante aquí es que tal parece ser que después de los lloros cavernarios, después de los lloros del madridismo sociológico y después de la presión seguramente del dueño de todas las voluntades del deporte o del fútbol español llamado Florentino Pérez, después de que les haya tronado los dedos, seguramente han intentado cambiar la norma y cambiar la situación porque acuérdense que querían cambiar la norma ya del fuera de juego. Estaban muy molestos. Esto es una manipulación brutal. Esto es un maldito escándalo. Hoy el FC Barcelona no se lleva, aunque sea el empate, no solamente porque haya tenido un mal partido, sino porque los árbitros, el VAR, el fuera de juego semiautomático y vaya a saber usted qué entidades más poderosas no lo quisieron. Y no estoy dando una opinión. Estoy enseñando hechos. Estoy enseñando imágenes. Estoy enseñando evidencia. No, esto no es que yo crea, que yo piense, que yo me imagine, que yo tenga una teoría de la conspiración. Estoy enseñando las pruebas fehacientes de cómo hoy al FC Barcelona se le ha robado de manera bestial, de manera asquerosa. Todavía en el entretiempo el señor Hansi Flick, cosa que nunca hace, ha ido a increpar al árbitro. Y este con una sonrisa socarrona le ha dicho, pues sí, sí, hubo error, pero ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No tienen un puto gramo de vergüenza. Son unos asquerosos. Son unos, son infames. Son nada profesionales, nada éticos. Están totalmente entregados a las fuerzas, al poder, a quien menea los hilos de la liga española. Que vaya usted a saber quiénes son o quién es. Que yo tengo bastante firme la teoría de quién es. Así es que, mis queridos culés, estoy harto, estoy asqueado que el Barça hace partidos perfectos o estos hijos de la gran flauta vienen y te roban. Vienen y te quitan el poco o mucho trabajo que hiciste para llevarte los puntos que te tengas que llevar. Espero que compartan, que rolen y que circulen este video por todos lados. Porque la manipulación, la manipulación está demostrada. La imagen se las voy a dejar el tiempo que las tenga que dejar. Barça está totalmente manipulado el fuera de juego semiautomático. Y el mundo entero ya habla de este clamoroso escándalo. Ya habla de este clamoroso robo. Y es que nadie en sus cinco sentidos ven que esto haya sido fuera de juego total del señor Robert Lewandowski o por una punta o por lo que sea. Excepto la maldita y asquerosa caverna madridista. Esos cabrones ya están amparando la asquerosa decisión del VAR, del señor Sotogrado, del fuera de juego semiautomático, del otro estúpido árbitro que acabó Cuadra Fernández. Perdón, y no es Sotogrado, es el Cerro Grande. En fin, estoy molesto, estoy molesto porque puede perder el Barça, está bien, no pasa nada, no se va a ganar siempre. Pero que roben de esta manera, que manipulen de esta manera las imágenes para joder al FC Barcelona, eso sí da asco y molesta. Volvemos a lo mismo de siempre. Mis queridos culés, los invito a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un video nuevo. Y recuerden que ustedes y yo nos vemos, nos vemos en el siguiente. Bye.